Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium para hacer un pequeño vlog hablando de Stadia Bueno, ya habréis visto como 500.000 comentarios sobre esta nueva plataforma de Google Si no habéis oído todavía nada sobre ello, pues no sé, habréis estado viviendo en una burbuja durante los últimos días Yo básicamente he estado viviendo alrededor de un pañuelo, porque la verdad que he estado estos días fatal Todavía sigo teniendo un poco de congestión, pero bueno, vivo con ello y parece que estoy consiguiendo llevarlo bastante bien No obstante, a lo que íbamos, Stadia Bueno, nos han presentado una plataforma que digamos que es lo que ha venido a revolucionar el sector de los videojuegos Pero que yo me lo quiero tomar de una forma un poco más tranquila, ¿vale? Sí que es cierto que, por ejemplo, cuando apareció Netflix hubo mucha gente que en un momento dado decía que eso de pagar por un servicio Que fuera a tener un catálogo de productos, de películas, series y tal Era algo que no iba a ser posible y que ¿cómo era eso? Porque, no sé, estaban desapareciendo lo que eran los videoclubs, los blockbusters no funcionaban Entonces, ¿qué era eso de Netflix exactamente? Y a día de hoy, no solamente es que tengamos Netflix, sino que aparte tenemos HBO, tenemos ahora el Amazon Video este Tenemos luego de posaporte también 15.000 servicios diferentes que nos están metiendo día tras día de diferentes televisiones, etc. Y bueno, pues vemos que evidentemente lo que es la evolución general de lo que ha sido la parte de audiovisuales Ha tendido a esa nube, digamos, de servicio y que evidentemente a nivel de videojuegos pues estaba por llegar ¿Qué es lo que ocurre? Que esto no es algo que sea de ahora Esto ya se ha intentado, lleva ya aproximadamente desde hace 10 años en funcionamiento diferentes plataformas De hecho, una de ellas la podéis encontrar dentro del corte inglés, vale 100 pavos Y tiene un catálogo de productos que, bueno, pues no es nada desdeñable ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que evidentemente tenemos ahora los riñones de Google detrás Y evidentemente cuando el señor Google llega y pone lo que viene siendo el billete encima de la mesa Pues estás esperando algo bueno Y parece que sí que lo va a ser No sé, yo quiero verlo con cierto escepticismo Porque sí que hay mucha gente a nivel de, bueno, pues en Vandals, en Metacritic Bueno, Metacritic no, evidentemente porque es de, digamos, de valores de videojuegos Pero sí a nivel de lo que son empresas, digamos, que se dedican a todo lo que es la parte esta de informe Que lo están poniendo todo como muy por la nube, nunca mejor dicho Y a mí no me gusta, digamos, correr demasiado Porque todavía le veo bastantes pegas En primer lugar y principal es que no sabemos precio, vale Todavía no se sabe cuánto va a costar este servicio Y evidentemente teniendo en cuenta que los precios de los AAA este año Ha rotado más o menos los 120€ con el Game Pass Pues sinceramente me da un poco de miedo cuánto pueda valer esto No sé cómo lo van a hacer No sé si va a ser una suscripción mensual Si va a ser una suscripción anual O cómo lo van a hacer Pero sí que es cierto que hemos visto que, por ejemplo Ya empresas desde hace bastante tiempo Lease PlayStation o Xbox Nos han estado cobrando un suplemento para poder jugar a sus juegos online Y sinceramente, pues no sé cómo van a mover, digamos A esas empresas a salir de ese mercado, digamos O cómo va a revolucionar en ese sentido El cómo se está conceptuando lo que es el juego online Estadia nos promete que no va a haber latencia Es una de las cosas principales, digamos Que trae dentro de lo que es, digamos Ese catálogo de cosas que trae por delante Más allá de todo lo demás Que a mí particularmente me parece muy interesante El hecho de que no haya latencia en los juegos A día de hoy me parece muy importante Sobre todo en juegos que de alguna forma Requieren un competitivo de alguna manera Porque, bueno, pues evidentemente se va a dejar notar Pero qué es lo que ocurre Que al mismo tiempo que nos están prometiendo Que no va a haber latencia Nos encontramos con uno de los problemas principales Y el hecho de que ellos mismos están reconociendo Que para jugar a un juego a 1080 Que ahora mismo lo puedo correr en mi casa tranquilamente Vamos a estar necesitando una conexión De mínimo 25 megas por segundo Y eso no lo tiene todo el mundo Sí que es cierto que, digamos Que adoptamos una premisa Que me gusta bastante Que es el hecho de que en un momento dado No va a requerir una máquina potente Ni nada por el estilo para correr los juegos Y eso, digamos que con la evolución Que hemos ido viendo a lo largo de los años Me parece muy interesante También habrá que ver Cómo afecta esto al mercado Porque evidentemente Empresas como NVIDIA O, bueno, cualquiera de ellas Me da igual Me he ido directamente a las de tarjetas gráficas Porque son las que parece que están introduciendo Grandes mejoras en los últimos años No sé cómo les va a afectar En el sentido de seguir aumentando Esa evolución técnica Cuando en realidad no va a haber un PC Que lo necesite Sí que se necesitará A nivel de, digamos De empresas que trabajen con gráficos y tal Pero no a nivel usuario O sea De todas esas tarjetas titán Etcétera, etcétera Que antes se vendían Porque había gente Que quería jugar al Fortnite No sé por qué razón En alta calidad Ahora no lo van a necesitar Y no sé Creo que se va a resentir bastante Lo que es el mercado en ese sentido Y bueno Pues me genera unas cuantas dudas Pero sí que acepto Que como os digo El hecho de que El ordenador no sea importante En un momento dado O la consola no sea importante A la hora de correr un juego Me parece muy interesante Y eso es algo que ya aportaba En un momento dado Ya os digo Plataformas como Netflix o HBO En el momento en el que No te tienes que estar preocupando Por cuál era el formato En concreto Que traía el vídeo en cuestión Que querías ver Porque te da exactamente igual La nube se encarga De transformarlo Y de mandártelo directamente En pantalla Ya bien sea en tu monitor Del ordenador En el móvil O en el televisor de tu casa O en tu cama O donde lo veas Como si lo vayas cagándose Que me da igual El caso es que evidentemente Supone una innovación En ese sentido A nivel de lo que han traído Con Stadia El hecho de que el ordenador Ya no sea importante Me parece muy interesante Sí que es cierto Que ese cross platform Por decirlo de alguna forma Ese digamos Manejar en un momento dado Dentro del catálogo De productos que han sacado ¿Vale? Estar por ejemplo Jugando a un FPS En el ordenador Con tu teclado Y tu ratón No me parece lo mismo Que estar haciéndolo En la televisión ¿Vale? O sea me parece Que ahí va a haber un salto Que habrá que ver Cómo lo compensan Porque lo único Que han anunciado hasta ahora Es lo que es el mando ¿Vale? El pad este Que supuestamente Es el que va a ser El partícipe De que no haya latencia Etcétera, etcétera Porque supuestamente No hay input lag Dentro de lo que es El aparato Porque no funciona Por bluetooth Sino que se aprovecha De las ventajas Que tiene Google Etcétera Es un poco lo que han explicado Pero no termino De verlo yo muy claro Y como os digo Pues no sé Me parece que hay Bastantes cosas Todavía que ver Dentro de lo que es Stadia como tal Importante Lo del tema Lo del precio No tenemos precio Y más importante todavía Fecha Se supone que este año Y se supone Que los dos primeros títulos Que están sonando ya Son el Assassin's Creed Y el Doom Eternal No lo sé O sea para mí Son dos juegos Que evidentemente Jugarlos con mando El Assassin's Creed No me importa El Doom Eternal No lo veo No lo veo Para jugarlo con mando Habrá gente que estará Acostumbrada Yo particularmente Necesito mi teclado Y mi ratón Por múltiples razones La primera que me gusta Mucho más Entonces no lo sé Y ya os digo O sea va a ser una cosa Que habrá que verlo Habrá que verlo Habrá que ver como evoluciona Y habrá que ir Digamos Continuando Con todo lo que es Las noticias que se generan Alrededor Pero principalmente Una de las cosas Que más miedo me da Es el hecho Precisamente Lo que os he dicho Al principio Google ha puesto Los billetes Encima de la mesa 25.000 nodos Para que esto funcione Muy de puta madre Y el asistente Y el asistente de Google Por todas partes No sé Acabamos de tener La tercera multa A Google Por tema de monopolio Y nos vamos a encontrar Con un monopolio En videojuegos Probablemente Porque Ya os digo La premisa Es que vais a poder Utilizarlo En todas partes Que vais a necesitar Únicamente pagar Su suscripción Y os olvidáis De las mejoras del PC Incluso de comprar Un PC nuevo En muchos casos Y lo único que necesitéis Es una buena conexión Wifi Me parece que esto Es peligroso O sea Evidentemente El físico Se fue a la puta Pero no es una cosa Tampoco que me preocupe Porque el físico Ya particularmente Creo que se estaba quedando Únicamente por la gente Que realmente quería Ese juego en concreto Y lo que son Las ediciones de coleccionista Van a seguir existiendo Así que No sé Tampoco lo veo como algo malo No sé A ver que opináis Vosotros Pero Estadí es esto Es presente Y es un presente Que no sé Cómo va a caer Vamos a verlo Y a ver cómo evoluciona esto Nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao